Patrick, ¿cómo ves este microciclo? Como ha empezado, ya viene un reto, el primer reto del año que es Venezuela y después viene ya el resto, digamos, lo que va a ser la hexagonal de la Copa América, digamos, de la cuadrangular y la Copa América. ¿Cómo ves este reto de selección? Bien, va a ser un año de muchos partidos, de muchas oportunidades para muchos compañeros. Por eso está el microciclo, Oscar en eso es lo que tiene. Yo creo que no le gusta improvisar, le gusta tener varios jugadores, varias opciones que en el momento que él llame, pues ya todos sepamos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, va a ser un año muy provechoso para la selección, donde podemos crecer y ir subiendo en el ranking de la FIFA. ¿Qué significa jugar una Copa América, vamos, contra los mejores jugadores del mundo en medio de la eliminatoria? Bueno, pues bueno, gratificante para esta selección, para este país, representa mucho estar en una Copa América, estar entre los mejores de Centroamérica y Sudamérica, entonces la verdad es que vamos a hacer las cosas a como tiene que ser, como así queda el caso, representar al país como lo hemos venido haciendo. Patrick Salud, ya fuiste titular. Gracias.